Se había cuestionado el fallo. Hay un quiebre en el gobierno, en el gabinete, respecto a... Pase, pase, yo ya dije lo que tenía que decir eso, gracias. No fue una sino dos veces en las que eludió los micrófonos, pero asegurando que lo dicho, dicho está. Yo ya dije todo lo que tenía que decir al respecto, así que no voy a decir más, muchas gracias. Rodrigo Valdés, el titular de Hacienda, el mismo que profundizó este lunes el quiebre al interior del gabinete, cuando hizo pública su postura frente al rechazo del Comité de Ministros, liderado por su par de Medio Ambiente Marcelo Mena, al proyecto Minero Dominga. Yo constato que algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas y eso ciertamente hace más difícil nuestro trabajo. Un quiebre que tendría otro capítulo este martes, cuando tras las quejas del jefe de las finanzas, la presidenta llegó hasta la región del Maule, acompañada del ministro de Medio Ambiente. Chile necesita que crezcamos, sí, necesitamos que la economía crezca, pero necesitamos que el crecimiento vaya de la mano del cuidado del medio ambiente. Espaldarazo de bacheleta la decisión del Consejo de Ministros, que rechazó el proyecto minero en la región de Coquimbo. Un mensaje de la mandataria que, sin embargo, iría más allá. Hay gente que cree que si uno se preocupa del medio ambiente, ya la economía no va a poder seguir creciendo. Y sí puede, solo que hay que ponerse otros anteojos, digamos. Y esto no es un asunto de gustitos personales, sino que es una necesidad objetiva del país, una exigencia por otro lado de la ciudadanía y queremos que sea un sello de gobierno. Un gobierno con nuevas turbulencias en el gabinete, donde Valdés estuvo en el pasado como aliado a Jorge Burgos. A través de Twitter, el exministro del Interior solidarizó con el guardián de la billetera fiscal. ¿Pero qué es la supuesta división del gobierno por el tema de Dominga? ¿Qué le parece? Yo solo hablaba de este tema de Dominga. ¿Usted también cree que...? Ya les señalé, ya les conté, ya les dije que no voy a hacer más declaraciones al respecto y ya ha sido señalado. Un debate donde Bachelet remarcó su postura, dejando en incómoda posición a su ministro de Hacienda, quien llegó durante la tarde a La Moneda, según dijeron a una reunión de rutina. Gracias.